Durante años, durante muchos años, Morena se ha empeñado en hacer circular un dicho, que por el bien de todos, primero los pobres. Lo decía López Obrador en su periplo hacia la presidencia, lo repite Claudia Sheinbaum, todos dicen estar en el mismo tenor, que lo que importa en México es apoyar a los que menos tienen. Y esa siempre ha sido la cantaleta. Solo que en el caso de Morena, en el caso del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, ese dicho, esa perorata, no es del todo cierta. ¿Por qué razón? Porque Morena sabotea una y otra y otra vez la discusión en el Pleno sobre esta reforma, con la cual se reduciría de 48 a 40 horas laborales en la semana. ¿Por qué lo hacen? Si se supone que están del lado correcto de la historia. Si se supone que son ellos los paladines de los más desfavorecidos. Se lo preguntamos a Rubén Moreira Valdés, el excoordenador de los diputados priistas en San Lázaro. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muy agradecido por la llamada y escuchándote. Y efectivamente está detenida la reforma para destruir de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal, o lo que es lo mismo, de 6 a 5 días. Y está detenida en la mesa directiva, todo es de que se autorice que se vote. Pero pues por todo este tipo de cosas raras, es evidente que Morena no lo quiere hacer. Como también te adelanto, hay iniciativas que mandó el presidente de la república, que hicieron pues mucho ruido, que también tienen detenidas, te digo rápidamente tres. El salario mínimo arriba de la inflación, el salario mínimo profesional para maestros, médicos, enfermeras, soldados y policías también lo tienen detenido. Y tienen detenido la pensión del 100%, hasta que el presidente presumió que si bien una cosa dijo y otra cosa escribió en la iniciativa, eso lo tienen detenido junto con la semana de 40 horas. ¿Y a qué se debe esta negativa? ¿Es miedo al electorado o es porque estamos en plenas campañas políticas? Yo más bien creo que las utilizan como una propaganda política y luego pues ya no se atreven a votarla. La de 48 a 40 horas, nosotros hemos dicho que puede ser gradual, para no afectar a los pequeños empresas, a los pequeños comercios, pero que ya debe estar en la constitución. Sin embargo, la intención que yo veo de parte de Morena es que nada de esto se vote. En el caso de las otras, bueno y también en la de 48 a 40 horas, han hecho foros y más foros y más foros y más foros. Y la realidad, pues basta con que lo votemos, con que se someta al pleno, si se puede y puede llevar beneficio a mucha gente. Sobre todo a la gente, a los obreros, a los trabajadores, que van a tener un mayor espacio de tiempo para atender a sus familias, van a gastar menos en transporte, van a poder ocupar el sábado y dejar libre totalmente el domingo, porque el trabajador viene trabajando todos los días, va a dejarle el domingo únicamente libre, pues tiene que salir de compras, tiene que arreglar la casa, tiene que, total, nunca descansa. Sí. Y somos el país de la OCDE, donde menos se gana y más se trabaja. Eso tiene que ver también con la productividad, pero por lo visto Morena está metido en campaña y con cálculos políticos en lugar de impulsar las mismas reformas que ellos promovieron, o incluso aquellas que decían defender a capa y espada. Fíjate que está también pendiente que votemos algunos de los programas sociales en la Constitución. Recordemos que Morena es muy dado a alarmar a la gente diciéndole que si gana la oposición se quitarían los programas sociales, lo que es totalmente falso. O sea, los programas sociales ya están en la Constitución, yo los voté, el PRI los votó, pero se ha negado a llevar otros como personas con discapacidad a la Constitución. Entonces hay siempre un doble discurso de Morena y un marketing perverso, tal vez que sale de mentes telenoveleras como Epigmeno Ibarra, para asustar a la gente de que se van a perder los programas sociales. Nada, eso es falso. De hecho, Xochitl Gálvez, Carolina Vigiano, propusieron la pensión para el adulto mayor desde los 60 años, toda vez que la expectativa de vida del país por lo del COVID y por tantos asesinatos ha bajado cuatro años. O sea, los mexicanos, nuestra esperanza de vida es menor que la que teníamos hace 15 años. Vaya dato, vaya dato este y el del marketing perverso que tiene más que ver con el resultado electoral que con la gobernanza en México. Diputado, aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación. Te mando un gran abrazo y muchas gracias por... Gracias, es la voz del diputado Rubén Moreira Valdés, coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados con este marketing perverso de Morena en torno a esta reforma que lograría reducir de 48 a 40 horas laborales a la semana. Es todo. Gracias. Adiós.